Muy buenos días Inicialmente antes de poner a funcionar nuestras máquinas siempre debemos verificar nuestro test de impresión o nuestro test de cabezales en la cual lo podemos encontrar aquí en nuestro panel en el botón que dice clean limpieza Vamos a oprimir el botón, le vamos a dar la flecha hacia la derecha y tenemos dos opciones que es la whip o la strong, esas son para hacer las partes de la limpieza en este caso vamos a hacer un test print, la cual le damos enter y ya nos va a dar un proceso en el cual vamos a ver el estado del cabezal bueno, en este caso cuando nos damos cuenta de que nuestro test de cabezales sale un poco contaminado en el amarillo que puede salir contaminado de pronto de magenta, de silla o cuando tenemos algunos noles tapados como son estos huequitos que se ven acá es probable que si nosotros mandamos a imprimir algo así, con el cabezal así es probable que nos va a salir rayada la impresión es probable que en este caso no se note mucho pero se ve que está rayando porque hay algunos colores caídos en este caso para no desgastar el cabezal lo que debemos es cancelar la impresión o antes de empezar a imprimir con el cabezal así, debemos hacer una limpieza lo que hacemos es darle en cleaning, le echase a la derecha y le damos una limpieza a whip él va a hacer un proceso de limpieza en el cual va a succionar tinta va a pasar el whipper que es el que limpia el cabezal, un cauchito que limpia el cabezal, retira todos los residuos y luego va a hacer un flash y el carro del cabezal así va a ir haciendo la limpieza progresivamente en este caso es el cap, es nuestro, pues por decir algo, es el que protege el cabezal de que no le entre aire, de que el cabezal no se vaya a tapar, de que se mantenga todos los noles bien y el que hace la función de succionar la tinta, este cabezal siempre o este cap siempre le debemos mantener limpio debemos mantener el borde que es un caucho, limpiarlo con el solvente o con alcohol se puede también o con agua si son las tintas de base de agua, así es para sublimación en este caso si nosotros seguimos viendo nuestro test caído, ya le hicimos una limpieza whip, una strong y que digamos sigue saliendo caído el test de cabezales, sigue rayando y no tenemos digamos forma de que desde la máquina pueda recuperar el color lo que debemos es hacer, quitar la tapa que se encuentra en este sentido los tres tornillos que se encuentran aquí en la parte de abajo y vamos a encontrar esta manguera, esta bombita que es la que hace la función de succión de la tinta cogemos y soltamos aquí esta manguera y con nuestra jeringa que viene en la caja de herramientas de la máquina ponemos la jeringa y succionamos tinta si tenemos buena presión es porque el cap está haciendo buena posición con el cabezal si nosotros no jala tinta y no tenemos buena presión lo que debemos cuadrar o posicionar es que el cabezal se encuentre siempre en el centro o que el punto de origen del sensor siempre esté posicionado para que el cabezal quede centrado en el cap después de eso debemos succionar la tinta para limpiar el residuo le damos punto de origen y le hacemos una limpieza hueca eso lo que hace es que con esta succión de la jeringa podemos llamar más tinta y vamos a recuperar todos los nubles que tenemos pedidos le damos WIC y listo bloqueamos aquí la manguera y volvemos a poner el conector y esto pues es residuo y está listo y está listo